Misión secundaria en el laboratorio de Dexter, ¿vale? Misión secundaria de Pulma, vamos a ver qué es lo que quiere Pulma Preguntar qué problema hay, preparar un plato Preguntar qué problema hay, mamá, a ver qué es lo que ha pasado ¿Ocurre algo, mamá? Sí, la empresa de mensajería que usaba antes ha cancelado sus servicios porque han sido víctimas del ataque de los androides Trabajaba con ellos para enviarle suprimistos a Rosy periódicamente, pero ya no puedo hacerlo Mamá está pasándolo mal y al maestro Rosy le sucederá lo mismo si no llevo la cápsula de suministros Solo hay que llevar la cápsula de suministros El criterio de Master Rashi Vale Y podría llevarle esos suministros Muy bien, en serio, serías de gran ayuda Siento encargarte a ti a esto, pero podrías darle esta cápsula Tiene todos los productos básicos Vale Cuidado con los androides, ¿vale? Perfecto Esta misión va a ser la misión Más fácil del mundo Así que me voy a pirar de aquí Me piro Salir del laboratorio subterráneo Y nos vamos a ir A entregar Estos preciosos Suministros Me puedo ir A la Kame House Vaya hombre, tú A la Kame House Me puedo ir a la Kame House, tú Hostia, tú Qué tío, tú No sabía que me podía ir a la Kame House Difícil No, no, está bien Está bien, está bien, está bien Vale, Master Rashi Bueno, ahora habrán unos androides muy malos Que tendré que luchar contra ellos Tirarme un pedo Y todo eso ¿Esto qué es? No, no Yo no quiero volver a la historia principal ¿Qué dices? ¿Qué te fuman, bro? Todo esto espero que se me pase a la historia principal Aquí no está El petardo de Master Rashi ¿Saldrá Kaka'Lot para Nintendo Switch? Puede ser, bro Puede ser Estar en un submarino En la sala de trámite para subir más niveles Pues debería de subir más niveles What the fuck, tío Ir a submarino Ojo, cuidado, eh Aquí están un long, puar Y la tortuga, tú Maestro Rashi, traigo los suministros de mi madre Y hago para PS5 y ya está Muy bien, gracias, Trunks Has dado la cápsula al Maestro Rashi Debes estar muy aliviado, Maestro Rashi Podemos la red de atacar a una empresaria Aterador, no habían hecho nada para merecer esto Sí, tenemos que detener a los monstruos y rápido Trunks, ¿cómo son exactamente esos androides? Tú has luchado contra ellos muchas veces Quizás puedas contarnos cómo son Con los que nos están aterrorizando Bueno, ya sabéis que aspecto tienen, ¿verdad? Sí, lo hemos visto en la tele Uno de ellos parece un adolescente Y el otro es una chica, ¿no? Está buena La verdad, eso me sorprendió Sí, son esos Pero no... Que no se engañe su apariencia Kopeke, gracias por seguirnos Son unos monstruos sanguinarios Arsinados con matar y destruir Para ellos, los humanos Somos unos juguetes Con los que divertirse Y son mucho, mucho, mucho más fuertes que yo Franco Twitch, gracias por seguirme Saludos de Melilla Grande Madre mía, eso es horroroso Ah, no... ¿En qué estás pensando, Master Rashi? Son unos rivales temibles, cierto Pero tienen que tener su puto débil Me sorprendería que no lo tuvieran Bueno, solo hay una forma de saberlo Tendré que ir a echarles un vistazo en persona ¿Cómo? Sería un suicidio Desde luego Es mucho mejor que estar encerrado en este maldito submarino Maestro Rashi, por favor No me digas que la razón de querer verlos tan de cerca Es que uno de ellos es una chica tan mona Es que este tío siempre con lo de la mujer ¡Juria! Claro que no ¿Te parezco a esa clase de persona? Hombre, pues sí No se estaba preguntando a todos Maestro Rashi, por favor Piensa bien lo que haces Sé lo que hago No pienso tirar mi vida por toda la borda Bueno, será mejor que vuelva Ya te vas Deberías quedarte un rato y relajarte Supongo que aquí no puedes ¿Verdad? Mi madre está esperándote Cierto, por favor Saluda a Bulma de nuestra parte Y dudada al volver Lo haré Hasta luego Vale, pues vámonos ¿No? Tendré que utilizar la sala del tiempo Y todo eso Yo he trazonado este mapa Aquí no puedo Voy a salir aquí Me ha gustado el deteado del submarino ¿Qué te parece Gohan sin brazo? Maravilloso Jope, que maravilloso Increíble Brutal Apasionante Me encanta Me encanta Gohan San sin brazo Me encanta No he llegado Pero lo he visto en vídeos Y oye Gohan San sin brazo Me encanta Hemos vuelto a los directos Hemos vuelto a los orígenes Gente, eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Y que estáis aquí apoyando Me gusta Y lo que ha hecho Twitch De que la gente nueva ¿En qué estás jugando? En PS5 Que la gente nueva Pueda comentar Y salga lo que comenta la gente nueva Me parece también impresionante Me parece brutal Vale, pues voy a entregar Voy a entregar esto Laboratorio subterráneo Informar de los paquetes entregados Miguel, marco ¿Me haces vídeos? Con la capturadora Bienvenido a casa ¿Puedo entregar la cápsula de suministros? Sí Me alegra saberlo Y bien ¿De qué habéis estado hablando? Mamá, eso a ti no te incumbe Entonces el maestro López dijo Que quería verlos más de cerca ¿En qué está pensando este carcamal? Interrumpimos este programa Para informarles de la última hora Sobre los androides Los androides han empezado a atacar La zona de las afueras del distrito NBI Eso está al lado de Kame House, ¿no? Tengo un mal presentimiento Vamos para allá a ver qué está pasando Trunk Espera, ¿dónde vas? Ya me la he liado Ya me la he liado Ya me la he liado El viejo verde El viejo verde ya me la he liado, gente Es que tenía que ser el viejo verde De viejos verdus Tenía que ser de viejos verdus Es que... Vaya tela Con el viejo verde Vaya tela Hay que ponerle al sitio, ¿eh? Vale, están allí Al final Vamos para allá Espero poder hacer esta misión secundaria, ¿eh? Espero poder... Cumplir los objetivos Objetivos están mischaos Me gusta bastante esto, ¿eh? Bueno, Trunk es aquí chiquito ¿Qué has hecho? Solo soy un viejo débil Cierra el pico, abuelo Acabas de malgastar tu último aliento Es que no tienes conciencia de ciencia ¿Y por qué diablos iba a tener eso? ¿Que te parezca una princesa bondadosa? ¿Bondadosa? Pues sí Eres hermosa Así que tu corazón también debe de serlo Lo que pasa es que todavía no has descubierto Esa belleza en tu interior ¿Qué demonios te ocurre? Da igual, ya me dirías harta Muérete No consigo conmoverla en absoluto Me da que voy a tener que pelear contra ella Por culpa del abuelo Me da por culpa del abuelo, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Está dando fuerte ahora, eh! ¡Joder, tú! ¡Tengo una mitad de vida, pero solo una, eh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, coño! ¡Se ha parado, tú! ¡Creía que me moría, eh! ¡Creía que me moría! ¡Nivel 29, tú! ¡Creía que me moría! ¡Vaya, mi ataque no ha conseguido matarte! ¡Bien hecho! ¡Vamos, qué ocurre si lo mejoro un poco! ¡Caray! ¡Otra vez! ¿Sigues queriendo empezarte a nosotros? ¿Con todo tu esfuerzo merece la pena? ¡Es inútil! El refuerzo no tiene nada que ver, es patético. ¡Mate con nosotros! ¡Un momento! ¡Deja que el chico se vaya! ¡Si dejas que se vaya, podréis hacer lo que quieras conmigo! ¡Madre mía! ¡Yare, yare! ¡Nah! ¿Eh? ¿A qué viene esto? Este viejo tiene muchas agallas para nosotros, me parece algo increíble. ¿Sabes qué? La verdad es que hoy estoy de buen humor. Por fin he conseguido cargarme al jefe de ese juego con el que estaba. ¡Dejaremos que os vayáis! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Uy! Vale, pues esto era completado, gente. Misión secundaria completada y encima 80.000 de experiencia. Vamos, que voy a subir de nivel fijo. ¿Lo he subido? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.